abelardo de la espriella lanzó polémica advertencia al presidente no te la vamos a poner fácil petro el abogado expresó su rechazo respecto a la resolución del ministerio de cultura que declaró el sombrero de carlos pizarro líder del m19 como patrimonio cultural de la nación el acto de velación y reconocimiento del sombrero perteneciente a carlos pizarro máximo comandante del desmovilizado grupo guerrillero m19 provocó una intensa controversia en colombia la ceremonia presidida por el matatario gustavo petro en la casa de nariño resultó a reacciones encontradas tanto en fuera política como entre la ciudadanía el sombrero un símbolo histórico que se remonta al proceso de paz firmado con el m19 en 1990 fue entregado por los oficiales de bolívar exiliados del grupo guerrillero radicados en esto con los jueces durante años este icono estuvo resguardado en una caja fuerte en la península escandinava en el norte de europa hasta que fue devuelto a colombia para su exhibición pública en la casa de nariño este sombrero es un símbolo de paz indudable y debe quedar aquí será patrimonio este es un patrimonio del amor así que queda entregado al pueblo colombiano que es su dueño dijo el mandatario colombiano durante la acción de acuerdo con información de la presidencia el sombrero mide 35,5 centímetros de largo 30 centímetros de ancho y 85 centímetros de alto según la resolución la pieza estrategia en fibras naturales y sintéticas con un soporte interno y cuenta con un tapilete de cuero café el sombrero es de color beige y tiene una cinta exterior negra la decisión de reconocer este sombrero como patrimonio cultural de la nación por parte del ministerio de cultura fue vista como un gesto de reconciliación y memoria histórica por algunos sectores sin embargo no estuvo exenta de críticas especialmente por parte de figuras prominentes como el abogado y empresario adorado de las pre de las pre ya conocido por sus posiciones críticas frente al gobierno actual y por su alineación política con sectores de oposición expresó su fuerte desaprobación en redes sociales en un mensaje dirigido directo al presidente petro el defensor univista cuestionó la decisión de enaltecer símbolos relacionados con grupos guerrilleros que en el pasado estuvieron involucrados en actos considerados como terroristas y que causaron caos en la sociedad colombiana colombia vive sus horas más oscuras y el jefe de la mafia y riega tinieblas se leyó en el post del defensor en sus palabras el abogado advirtió sobre el peligro de normalizar y glorificar símbolos que según él representan un pasado oscuro y violento para colombia utilizó un tono enérgico para afirmar que la memoria histórica no debe ser manipulada para legitimar actos que puedan desestabilizar la paz lograda a través de algunos procesos de reconciliación nacional los símbolos son los que reflejan a los gobiernos y también a los regímenes la bandera del grupo terrorista m19 el sombrero de un asesino como carlos pizarro el monumento a las primeras líneas terroristas en puerto rellena en calo esos son los símbolos que el jefe de la mafia petro nos quiere instalar lenta e imperceptiblemente normalizando el caos y el odio como si él fuese el cabello agregó de las primeras uno de los aspectos destacados fue que el abogado no vaciló en proporcionar una aclaración contundente y una advertencia al jefe de estado sobre sus acciones polémicas no te la vamos a poner fácil petro colombianos de inca ante la sangre y los crímenes impunes concluyó el empresario la postura de abelardo de las perellas resonó en sectores de la población que compartieron su visión crítica hacia la gestión del gobierno de gustavo petro en cuanto a la memoria histórica y la reconciliación nacional para muchos la exhibición de un objeto tan simbólico como el sombrero de carlos pizarro es un espacio de alta representación política como la casa en harina es interpretado como esto que puede exalberar divisiones en lugar de fomentar la unidad y la reconciliación